¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Punto Podcast. Pepe Torre les saluda. Oigan, ¿se han dado cuenta ustedes que de repente hay personas que van a todo vapor? O sea, que llegas por ejemplo a un negocio, a un restaurante, a una tienda y la gente te atiende súper bien y que tiene su estación impecable, brillante, con todas las cosas en su lugar, sus herramientas, también limpiecitas, todo acomodado. Obviamente los que están utilizando están en el lugar donde se están utilizando pero están impecables y ellos tienen una tremenda actitud y van chutados, se hacen del todo porque tú te sientas bien y muchas veces brillan más porque las organizaciones, el resto del personal no es así, solamente son ellos. Hay otras en las que muchos y hay otras en las que todos están en ese nivel. Y yo creo que la razón principal es, y esto lo digo porque tengo muchos años de entenderlo y de saberlo, es porque tienen desarrollado el sentido de la propiedad, no el de pertenencia. El de pertenencia, pues todos podemos pertenecer a muchas cosas, pero el sentido de propiedad es completamente diferente. Y eso lo aprendí yo desde que estaba chavo con mi papá, porque me decía, Pepe, hazte dueño de lo que estás haciendo, hazte dueño de tu recámara, hazte dueño de tu tallercito, hazte dueño de donde estás funcionando, bien sea que fuera de trabajo o bien sea que fuera de esparcimiento en los scouts, por ejemplo, ¿no? Tienes que ser dueño de ello, ese es el sentido de propiedad. Y cuando la gente se hace dueño de ese espacio y dice, este es mi lugar y nadie me lo roba, trabajan por él y se entregan por él a máxima potencia. Y hoy día, en el 2024, pues ya podemos encontrar un montón de títulos que pueden darnos idea de cómo desarrollarlo. Les voy a compartir tres que yo tengo que son muy buenos. Tengo algunos otros, pero los que tengo aquí a la mano son tres. Y el primero es este que es de Joseph Michelli, que es la experiencia Starbucks. Michelli se dedica a hacer reseñas de culturas de compañía. Ya por ahí les platiqué de la experiencia Starbucks, que es aquí lo tengo, miren. Este es, perdón, de Zappos Experience. Este es el que vamos a hablar, pero este es el otro, el de Zappos Experience, que es muy bueno. Pero traigo este de Starbucks porque en sus cinco principios, dice, para convertir algo ordinario en extraordinario, el primero es hacer propio el negocio. Es decir, que la gente diga, esto es mío. Y eso yo se lo digo a muchos colaboradores y se lo digo a muchos emprendedores y a mis alumnos. También se los digo, que no seas tú el inversor del negocio, que no seas el dueño del negocio, no quiere decir que no sea tuyo y no quiere decir que no estás emprendiendo. Por supuesto, tienes una gran responsabilidad en la empresa. Y cuando tú tomas esta gran responsabilidad de hacer propio el negocio, el sentido cambia. Claro que también tiene que ver mucho la organización y tiene que ver mucho la cultura que tengan, porque hay organizaciones que la verdad están de la patada. Y aún así hay personas que van en ese tenor, que hacen propio negocio, lo sacan adelante, pero lo están haciendo por sí mismos. Pero cuando las organizaciones tienen una cultura bien desarrollada y que está escrita con lujo de detalle, pues la gente trabaja en que desarrolle su sentido de propiedad, todos los que están colaborando ahí. Otro libro, y que recientemente lo compré y lo estoy leyendo, y que está buenísimo, es este de Mike McCallowix, que se llama All In. Dice, ¿Cómo los grandes líderes construyen equipos exitosos? Y fíjense, lo compré precisamente porque en el capítulo 6 habla del sentido de propiedad. Él lo denomina como la propiedad psicológica. Y pone un ejemplo aquí, no los voy a polear el libro, pero pone un ejemplo aquí, y estoy completamente seguro de que quienes me conocen no me dejarán mentir, porque ustedes también aquí lo ven. Yo firmo todo, a todo le pongo mi firma, miren. A mis libros les pongo mi firma, a mi bicicleta le pongo mi firma, a mi herramienta le pongo mi firma, a mis estuchos le pongo mi firma, a mis mochilas de transición, a mis mochilas de herramientas, a mis mochilas de viaje le pongo mi nombre, porque ahí lo que estás haciendo es, dices, esto es mío. Entonces él pone un ejemplo, que estaban en un almacén donde las personas, pues perdían la herramienta, perdían los guantes, perdían un montón de cosas, ¿no? Pero cuando le pusieron el nombre a los guantes, por ejemplo, la gente dejó de perderlos. Ya es tuyo, ya te pertenece. Y pone un ejemplo también que es muy claro, dice, tú no manejas igual un carro que es rentado a un carro que es propio. Tú no manejas igual el carro que es de la compañía a tu carro. ¿Por qué? Porque tienes el sentido de la propiedad desarrollado. Cuando nosotros nos hacemos cargo de que nuestros colaboradores se hagan dueños del negocio, cuidan todo. Cuidan la herramienta, cuidan los equipos, cuidan los vehículos, cuidan los recursos. Fíjense qué importante es, ¿no? El tercer libro, que aquí lo tengo en español y también lo tengo en inglés, y ahorita les voy a decir por qué les sugiero que lo lean en inglés y lean en inglés, es este que en español le pusieron compromiso excepcional. El libro en inglés, fíjense, el libro en inglés se llama Extreme Ownership, propiedad extrema. No tiene absolutamente nada que ver con compromiso excepcional. Yo de repente no comprendo y tengo mucho menos sin entender por qué cuando traducen al español le cambian el concepto completamente a las cosas. Vaya que el compromiso excepcional es muy importante, pero no tiene nada que ver con la propiedad extrema. Son dos amores completamente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ustedes leen en inglés, yo les sugiero que lo lean en inglés. De hecho, este me lo traje porque se lo va a prestar a mi colega y amigo y estudiante, Dani Cervantes, y vecino aparte de vivir aquí en la cuadra. Se lo va a prestar porque él acaba de desarrollar este tema de la propiedad extrema. Él todavía no lee tanto en inglés y se lo va a prestar en español. Pero si ustedes leen en inglés, leenlo en inglés para que no tengan ahí los conceptos equivocados. Y aquí Joko Willink habla que cuando nosotros desarrollamos el sentido de propiedad, esa propiedad extrema, se desarrolla en paralelo otro sentido que es muy importante, que es el sentido de la responsabilidad. Cuando las cosas van bien, pues tú te haces responsable de las cosas. Pero cuando las cosas van mal, tú aceptas esa irresponsabilidad y dices, yo tengo que remediar esto, yo tengo que corregir esto, yo tengo que reparar este daño. Y entonces tú te haces dueño. ¿Se me explicó? Eres independiente y puedes interdepender con otros, pero nunca le estás echando la culpa a nadie de lo que te pasa, sea bueno o sea malo. Nunca haces responsable a nadie de lo que te pasa, sea bueno o sea malo. Y cuando tú lo haces bien, aceptas esa responsabilidad, pero también cuando lo haces bien, asumes la irresponsabilidad, limpias la embarrada que tuviste y luego vas para adelante. Ofreces disculpas si se tienen que ofrecer disculpas. Entonces yo creo que esta es la razón principal de por qué muchas personas van a tope, aprovechan sus días al máximo, van a todo vapor, como dice Ken Blanchard en su libro Full Steam Ahead, van a marcha completa. Si no juegan nunca a media tabla ni son jugadores de medio gas, siempre van a gas completo por eso, porque tienen un alto sentido de la propiedad desarrollado. Yo creo que eso es lo más importante para que todos tengamos éxito. Ahí se los dejo. Inviertan en libros, la verdad es que es una maravilla. No los bajan en PDF, es ilegal. Cómprense sus libros, aparte por cada libro que ustedes inviertan, sea en digital, sea en audiolibro o sea en impreso. Yo tengo muchos que se los tengo en los tres formatos de tanto que me gustan. Ustedes los van a honrar, van a honrar su inversión, van a honrar lo que aprendieron y obviamente van a estar beneficiando a los autores. Cuídense, nos vemos en la próxima. Bye, bye. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.